Bueno, qué sorpresa che, bienvenidos a Resident Evil 4. ¿Qué vamos a hacer acá? Este es el Resident Evil clásico, obviamente. Voy a hacer una especie de reto para seguir perfeccionándome a este juego que tantas veces me ha pasado. En hacer una partida nueva, para primero les voy a mostrar mis partidas. Son estas, me las pasé. Acá me las pasé solamente tres, cuatro veces, pero en la Play 2 me las habré pasado como 50 veces fácil. Pero nunca con un reto, o sea, creo que soy bastante bueno jugando así que lo que voy a hacer es crear una nueva partida y no comprar ningún arma. Si agarro la escopeta la vendo y solo voy a usar el arma común que te da el juego y seguir mejorándola, nada más. Ese va a ser el reto que voy a hacer a partir de ahora. Resident Evil 4 Normal. Tal vez se me ocurrió hacer esto por el otro día, para la otra noche, jugar si no encuentro el remake en directo porque no puede pasar una parte. Entonces dije, es tan difícil que se me va a hacer mejor juego acá. Que acá soy bastante bueno, así que bueno, vamos a saltar esto. No le importa a nadie, vamos a saltar eso. Espero que se haya escuchado lo que dije. Así que bueno. Tucún, así, taca, bien. No voy a gastar nada por ahora. Está la famosa cinemática del principio. Voy a agarrar primero ese que está ahí afuera. No sé si tiene algo. Pues sí, sí tiene. A ver. En el maletín vamos. Ah no. ¿Cómo era el maletín? Ah, bueno. Vamos a acomodar las cosas. A mi manera. Ahora ya van a ver más adelante cómo lo hago. Y sí, juego con el mouse y teclado. Yo no uso mucho el joystick y comando, como le quieran decir. Ni una balita, ¿eh? ¿Ya vieron? Yo me salto toda la cinemática, bueno. Cosa mía. Ah, miren lo que hay acá. Parece que han matado a mucha gente. Espero que Ashley esté bien. Te imaginabas que acá terminaba el juego. Había una foto de Ashley al lado y decían. Una que estaba muerta, en serio. Bueno, vamos a saltar. Espero que se esté escuchando bien todo. Ah, intentar sin recibir daño también. ¿Qué? No, no. Uno fuera. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde están? Ay, no los veo. Qué miedo. Uy, les pega, mira. Bueno, primero zombies a la casa. Ah, le agarré. Bueno, ahí va. Ah, el otro se quedó. Bueno, platita. Vamos a agarrar esto. Ah, voy a guardar después de agarrar eso. Por si acaso. Esto va por aquí. Y este va por aquí. Vamos a hacer una partida nueva ya que está. Carajo. Ahí va. No, no. Vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a agarrar al perrito. Vamos a salvarlo. Como siempre. Tranque ahí. Ahora vamos a agarrar una yerba roja que está escondida por acá. Nos viene al pelo. Por si me... Estoy a punto de morir, ¿no? Ahora no voy a tratar de no gastar ninguna bala acá. Bueno, y papá. A ver si cae. No, no cayó en la trampa. Muere, perro. Ah, no me dio nada. Qué hijo de puta. Acá no hay nadie todavía. Nada. Nada. Pero dale. No sale de pedo, mira. Muy bien. Un forastero. Avisar a los demás. Te cogí. Acá hay uno, mira. ¿A quién? ¿Cuántas balas tengo ya? Un montón. Vamos a hacer esto. Ahí va. Solo me quedan dos balas. Ojo, acá también puede que termine el capítulo o en el próximo a Máquina a Guardar lo dejo por ahora. Bueno, acá voy a saltar, no me interesa nada. Este juego lo debe conocer todo el mundo, así que está. Vamos a tomar agüita. Lo mataron, poli, bueno. Vamos por acá. Che, ¿me enfrento al motosierras locas? Sería buena idea, eh. A ver si me escuchan. Ah, bueno. Muy fácil. ¿Alguien más me vio? Sí. Vamos a matar motosierras locas. O sea, vamos a intentar hacerlo. No, la concha de tu madre. Pensé que le daba en la cabeza, bolu. Primera muerte. Fallido la misión de matar al motosierras locas. Puta madre, loco. Vamos a intentar de vuelta. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo más fácil. Ahora agarramos la armita. Y le damos toda la cabeza. Vamos a quedar detrás de mí. A ese, a ese. Bien. Misión. Completa, amigos. Upa, upa, upa. Se viene. Rubik, ahora me meto adentro. No, 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 no le di bien. Ahora aparece el de motosierras nuevo. Ese es un truco. Matarlo yendo para allá. Entonces te da el rubi. Entonces cuando te metes a la casa aparece de nuevo. Y si lo matas otra vez. Te da otro rubi. O diez mil, no sé cuántas pesetas. ¿Lo ves? Entonces vamos a bloquear acá. Vamos a agarrar la escopeta para matarlo. Más rápido, obviamente. Esta vez sí la voy a usar a la escopeta, ¿eh? Vamos a agarrar esto. Vamos a tirar la escalera y ya estamos. No hay que tirar a la puerta. Bueno, me equivoqué, botón, otra vez. Esto lo vamos a juntar otra vez más. Upa, que bueno, me dieron una de repuesto. Ahora vamos a esperar al de motosierras. Entraron por arriba. Dejate aquí. Ahí viene, ven, acá, ven, acá te quiero. Morita, perra. Uuuh. ¿Quién fue el otro video? No, la puta que te parió. Va a descargar rápido, ¿eh? ¿Dónde está, boludo? Ahí está, está re lejos. Me quiero más cerca, bueno. Pará, enfermo. Dale, ¿dónde va el cagón? ¿Sos vos? Murió, con la última bala. Suerte, che. Pará, bien, 10.000 pesetas. Ya, váyanse todos. Bien, la campana, por fin. Salvado por la campana, muchachos. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Vamos a agarrar el que había adentro. No había nada. No, tuve re loco, no había nada. Ahí, mira. Tuggy. Platita. No había un candado ahí. No quiero nada de eso. No quiero leer más. ¿Sabe que estoy pensando replantear, vender la escopeta o no? No, 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 no Acabo de acordar que allá hay hierbas Ahora van a ver cuáles y por qué son tan importantes La amarillota, por ejemplo La roja, acá están las tres Y acá a la vuelta está la verde No sé bien en dónde, pero tiene que estar la verde Acá Ve, entonces Creo que acá había algo también Ah, sí, ¿lo vieron? Mira Entonces bajamos de nuevo Vamos a alimentar, van a ver Entonces haces Tuki, tuki, tuki Implácate Más vida todavía Ah, pará, tengo que acomodar esto Tengo que acomodar esto Tengo que acomodar esto Todavía no, hay más cosas Ahora sí, ahora sí Nos podemos ir Ir para este lado Che, que bueno que me están dando Muchas balas de arma Normal Porque si no estoy en el horno Con el reto que me propuse hacer yo mismo Uy, acá está la parte de la piedra No, no, todavía no Bueno, entonces lo voy a dejar hasta acá porque yo recuerdo que hay Una máquina de guardar Entonces No hay nada Vamos a guardar Y lo dejo por acá Por ahora Así que espero que lo estén viendo Disfrutando Ponele O viendo Unas tips Guías Y bueno Hasta acá El próximo video Pasamos el capítulo este Así que yo les digo Que se unan al Discord Comenten Y ahora sí Nos vemos Hasta luego Adiós